Música 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 El siguiente programa es acto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Música Música Programa para las Naciones Unidas y la Administración Municipal Aúnan esfuerzos para la creación del Plan de Desarrollo Municipal Policía de Tránsito y Secretaría de Movilidad Buscan mejorar embotellamiento en Puente de San Mateo Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de Soacha Premia a los mejores en los Juegos Intercolegiados Arranca Teletón 2016 y Soacha se hace presente con la agrupación Tradición Colombiana Y en lo que sucede en mi barrio, Barrio San Mateo Exige mejoramiento de espacios deportivos para la comunidad En Noticia Nacional, Corte Constitucional Prohíbe Cátedra de Educación Sexual en las instituciones educativas En Educación Básica Primaria Y en la Vox Populi, el tema del día ¿Está de acuerdo con la prohibición de la Cátedra de Sexualidad? Esto respondió la ciudadanía Y aquí empieza Noticias 10 Con David Argui, Luisa Londoño y Lisset Arregoces Muy buenos días a toda nuestra audiencia de las seis comunas del municipio de Soacha Que a esta hora se conectan con Noticias 10 Le damos a todos ustedes la bienvenida a una nueva jornada informativa La emisión para el día de hoy, viernes 26 de febrero del año 2016 Finalizamos semana y pues desde ya deseándoles a ustedes que tengan un muy buen fin de semana Que puedan compartir con sus familias Y puedan aprovechar pues de las actividades que también trae la administración municipal Y por supuesto los escenarios en nuestro municipio de Soacha Y a esta hora de la mañana vamos con el pronóstico del clima Reporte de movilidad con nuestra compañera Lisset Arregoces Muy buenos días a todos nuestros televidentes Buenos días David, bienvenidos a una emisión más del pronóstico del clima El día de hoy nos encontramos a una temperatura de 11 grados centígrados En el transcurso del día subirimos a 21 grados centígrados Habrá precipitaciones de un 81% con humedad de 81% Así que ya saben de pronto va a ser un poco frío en horas de la tarde El pico y placa para el día de hoy David es de 0, 2, 4, 6 y 8 Y para taxistas de 1 y 2 Y en noticias de nuestro municipio Soacha ya inicia lo que será el plan de desarrollo municipal Que en esta ocasión contará con la participación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Y la PNUD, esto con el fin pues de empezar a trabajar con la comunidad de nuestro municipio Y que se haga partícipe de ese plan de desarrollo de los cuatro años Del alcalde actual Eleazar González Casas Pero este año tendrá un valor agregado Y es que se creó una plataforma web www.echlelapizazoacha.com En rueda de prensa, el mandatario municipal Junto a la Universidad Minuto de Dios y el programa de Naciones Unidas Dieron a conocer la dinámica para la realización del plan municipal de desarrollo Para mí es un placer estar rodeado de quienes saben, entienden y trabajan con mucha probidad Los planes de desarrollo y sobre todo que generan y se les tiene la confianza pertinente Para el fortalecimiento de la ciudad Como son PNUD, muchas gracias por la participación Como es la Universidad del Minuto de Dios Que también va a generar la confianza pertinente para la construcción de este plan Y obviamente la administración como tal Un plan reitero que parte del ESMAD Es decir, educación, enfoques fundamentales o líneas gruesas Educación, seguridad, salud, movilidad, ambiente sano y desarrollo respectivamente Cada uno de estos enfoques planteados Con estrategias fundamentales Y quiero ser reiterativo La inmensa mayoría de Soachunos vamos a participar de este plan Por estrategias fundamentales Vamos a llegarle a cada uno de ellos Primero que todo Con un aplicativo fundamental Que se llama www.échele lápiz a Soacha Asimismo, el alcalde municipal resaltó la importante participación De los estudiantes de los grados décimos y onces en las instituciones educativas Porque por primera vez en la historia de Soacha Vamos a ir a los colegios A hablar con los jóvenes de décimo y undécimo A generar la confianza pertinente Para que opinen de su municipio Y para que también planteen alternativas de solución No solo la problemática Todo ser humano Con enfoque de solución Debemos precisamente plantear Ser capaces también De plantear las soluciones Y no solo la problemática Y el mandatario local Ha planteado que se realizarán jornadas De acompañamiento por parte del personal especializado Que va a ir puerta a puerta A aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología Y por supuesto Para que se hagan partícipes Del plan de desarrollo municipal Al ciudadano en carne y hueso Por un equipo interdisciplinar De jóvenes que están Que están listos Para salir a la calle Para salir a la calle E ir a los hogares Donde de pronto no se tenga el conocimiento pleno Del aplicativo Donde no le llegue la tecnología Sino que nosotros seamos los que vamos a ir A esos hogares A generar las inquietudes Y a recoger las soluciones Y los problemas Que allí planteen respectivamente Es un plan, repito, ambicioso Por primera vez En la historia del municipio Que genera una innovación total Para bien de todos y cada uno De los huachulos Y la parte académica Contará en esta ocasión Con la corporación universitaria Minuto de Dios Que se encargará De todo el proceso De sensibilización En las instituciones educativas De nuestro municipio La Universidad Minuto de Dios Fue invitada por el alcalde A ser parte del plan de desarrollo Precisamente en el espíritu De encontrar mayor participación ciudadana Especialmente en la parte de los colegios En el espíritu de poder hacer unos talleres Que permitan manejar una metodología De desarrollo a escala humana Que los talleres tengan metodologías Independientes e individuales De acuerdo a las necesidades De cada sector que vamos a estar trabajando Y también en la medida Que tengamos una rapidez En el análisis de los datos Uniminuto es una universidad Es una academia Lo que vamos a hacer Es recolectar datos Recolectar información Generar el conocimiento Y el anhelo de ciudad Que se tiene en Soacha Mirando todos los sectores del municipio Y junto con la parte técnica del PNUD Poder construir un plan de desarrollo Primero que apunta los indicadores Que se requieren para el desarrollo de la ciudad Pero que reflejen ese anhelo de ciudad Digamos que es el papel que maneja Hoy el Minuto de Dios Aquí en Soacha Y el programa de las Naciones Unidas O la PNUD Se encargará del todo el proceso De asistencia técnica Dentro de este plan de desarrollo municipal Que será el enlace totalmente directo Entre la administración municipal Y la comunidad El PNUD está facultado Para poder suscribir Convenios de cooperación técnica Con las entidades territoriales Precisamente con el ánimo De aunar esfuerzos En pro de garantizar Resultados mucho más eficientes Mucho más efectivos Digamos que Cuando el señor alcalde Eleazar González Ya electo Cerca de noviembre De diciembre Plantea digamos Su cuestionamiento fundamental Y es hacer un plan de desarrollo Que ya no esté enfocado Propiamente en el cemento En la construcción Y en todas estas cosas De carácter material Sino en la construcción Y en la formación Del ser humano Y de todo lo que necesita El ser humano Precisamente para disminuir Los índices de inseguridad Para favorecer El tema del ambiente Para empezar a estructurar Toda una suerte de atención estatal Integral y no asistencial Empezamos a darnos cuenta Que el PNUD contaba Con una asistencia técnica Muy fuerte Que podría hilar La idea que tenía el alcalde Con los parámetros Que desde el Departamento Nacional de Planeación Se establecen Para la formulación De planes de desarrollo El PNUD actualmente Es el asistente técnico Para la formulación De indicadores Directamente Del Departamento Nacional de Planeación Y en ese sentido Encontramos allí Una coincidencia Y es poder juntar El análisis Y el enfoque Del desarrollo Escalómana Que tiene el alcalde municipal Con los elementos técnicos Que nosotros Por más de Que PNUD Por más de 10 o 12 años Ha venido construyendo Con diferentes entidades Territoriales Entonces en ese orden De ideas Teniendo clara La claridad técnica Que tiene PNUD A la hora de formular Planes de desarrollo Y el enfoque Digamos Completamente diferente Innovador Que tiene el profesor Eleazar González Para formular Su plan de desarrollo Encontramos que Habían unos puntos De acuerdo En los que podíamos Llegar a cooperar Técnicamente La alcaldía Cooperó Nosotros como PNUD Cooperamos Ponemos toda una suerte De asistencia técnica De consultores De gran nivel Consultores de gran talla Que han venido Participando en formulaciones De planes de desarrollo En todo el país Y entonces Allí encontramos La fórmula más adecuada Para poder encontrar Así que la invitación Es para que Todos ustedes Que quieran hacer parte De este plan de desarrollo Municipal Ingresen a la página Ya mencionada Por el alcalde De nuestro municipio www.echelelapizasoacha.com Desde ahí Ustedes pueden crear Su usuario Pueden dejar Su propuesta Para entre todos Pues mejorar Por así denominarlo Y hacer parte De la solución De la solución De las problemáticas De nuestro municipio 8 y 40 de la mañana Seguimos con más noticias Y la Secretaría De Movilidad Iniciará Lo que son Una serie De operativos Para descongestionar Los vehículos De transporte Público interno Que se parquean Bajo el puente De San Mateo Y que genera Emboteñamiento Sobre la paralela Si definitivamente Ese es el punto crítico Ya vamos En la mesa de trabajo Ya con el Coronel Alonso Y con el comandante Aquí el coronel Anaya El comandante Anaya Perdón Se acordó Que hay que dejar A un agente De tránsito permanente En una reunión Que tenemos El día miércoles Con los gerentes De las empresas Y con los consejos Directivos De las empresas Por última vez Se les va a pedir El favor De que utilicen Un mecanismo De frecuencia Un mecanismo De despacho Para que no vayamos A incurrir En el tema De que Para una ruta Hay 5, 6, 10 carros Ahí para una ruta En común Entonces la idea Es que despachen De a vehículo Para la ruta Y no me generan Ese inconveniente Esa congestión Que están generando Ahí En ese punto específico Que es de San Mateo Y todos En el afán De ir a recoger Las rutas Que más Más oportunidad De ingreso Le generan Se van para allá Pero la idea Es que cubramos Todas las rutas En una forma De acuerdo A como se lo estableció Los decretos De las frecuencias Y también Para que así mismo En esta ruta Solamente Para cada ruta En específico Exista un vehículo Se tenga Tenga un tiempo Provincial Ahí en el puente Y se desplace Y llegue a otro No lleguen 10 Con el mismo destino Del tiempo Y el Instituto Municipal Para la Recreación Y Deporte Del municipio De Soacha Entregó Una premiación De los Juegos Intercolegiados Número 20 En el Coliseo General Santander Que en esta ocasión Contó con la participación De las instituciones Educativas Públicas Y privadas Hoy Hemos invitado A todas las instituciones Educativas En las cuales Los equipos Que han participado En los Juegos Intercolegiados Ocuparon los tres Primeros lugares Dentro del marco De los Juegos Intercolegiados Año 2015 Hay que recordar La participación La alta participación Que tuvieron Las instituciones Educativas Más de 3.000 Niños y jóvenes De tanto instituciones Educativas Oficiales Y privadas Y aproximadamente También 70 Instituciones Educativas Que se hicieron Presentes En esta versión Hemos entregado Más de 50 millones De pesos En premiación Representados En los trofeos Las medallas En material deportivo En ropa deportiva A los diferentes Equipos Ganadores Y sumado a eso A los equipos Campeones Representarán Este año En el año 2016 Al municipio De Soacha En las fases Departamentales De los Juegos Intercolegiados Cundinamarca Y a esta hora De la mañana Vamos con Un corte De comerciales Y ya regresamos Con más Información De nuestro municipio Del departamento Y de la nación Y ya regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 la comunidad vulnerable de todo nuestro país tenga un beneficio y que de alguna u otra manera podamos apoyarla y ese es el trabajo también de tradición colombiana entonces por eso desde hace dos años venimos apoyando esta leyenda causa. Bueno maestro también adicional a eso, ustedes van a participar en el municipio de Mesitas de Colegio en un evento también muy importante cultural Si, este fin de semana pues estamos con una agenda bastante grande mañana también la categoría con las escuelas vamos a estar con los adultos con los infantiles, prejuveniles y la semiprofesional va a estar en lo que es la Teletón con nuestras reinas departamentales luego de cumplir esa agenda nuestras reinas viajarán al municipio de Mesitas con la categoría profesional para hacer lo mejor de la cultura en Cundinamarca y es un evento que realiza la administración municipal y como invitados especiales pues vamos nosotros igual se va a realizar el cumpleaños de la inspección de la victoria donde se realiza el reinado departamental de la mora y pues nosotros tenemos la actual reina departamental de la mora también entonces vamos a estar también allá apoyando con un desfile de reinas y llevando pues con la categoría profesional todo un derroche de alegría de belleza y pues todo lo mejor de la danza folclórica colombiana. Bueno maestro William también importante resaltar que ustedes están trabajando en lo que son las escuelas de formación en nuestro municipio para terminar entonces hagámosle una invitación a las personas que quieran hacer parte de este grupo pues que se ha convertido en uno de los mayores exponentes de la cultura de nuestro municipio. Bueno muchas gracias mira la invitación es para todas las personas que estén interesadas en que sus hijos o ustedes quieran participar de todos estos procesos de formación a nivel de la danza folclórica colombiana tenemos en la comuna o sea en todo el municipio tenemos 11 escuelas de formación ustedes se pueden contactar al 311-585-7310 y en la comuna 1 estamos pues apoyados con la junta de acción comunal de nuestra comuna y trabajamos en el salón comunal en la comuna 2 pues tenemos varios salones donde estamos trabajando y en el sector de San Mateo pues también tenemos una de nuestras escuelas invitamos a todas las personas para que comiencen a caminar este lindo proceso y a ser parte de esta familia de tradición colombiana. Maestro muchísimas gracias así que la invitación entonces es para que no se despeguen de sus televisores el día de mañana que vamos a tener pues la participación de nuestra cuota del municipio de Soacha en este importante evento que se realiza a nivel nacional y en otras noticias entonces nos vamos para la sección de la comunidad la sección de los comunales lo que sucede en mi barrio que en esta ocasión y en un recorrido que realizó el camarógrafo Julio López y nuestra periodista Luisa Fernanda Londoño en la comuna número 5 donde llegaron hasta el barrio a la medias de San Ignacio donde la comunidad está buscando una solución para un escenario deportivo un escenario recreativo Luisa muy buenos días y cuéntanos de qué se trata esta ocasión pues la problemática de la comunidad David buenos días efectivamente estuvimos junto a la líder Tatiana Tuirán quien no solamente ella sino también la comunidad se encuentra preocupada porque el único espacio recreativo de este sector se encuentra en total abandono el piso de la cancha de minifútbol donde juegan los niños pequeñitos ahí los niños se caen deja medio como media rodilla pues por el pésimo estado de la cancha y lo más importante también es que acaban los zapatos por el pavimento dañado de la cancha yo soy líder comunitaria con los niños y jóvenes acá viernes, sábado y domingo practicamos el área de microfútbol de 4 o 6 de la tarde con mi abuelito Pedro Castilla él sube, nos pita, nos arbitra todavía juega con nosotros teniendo 79 años y no pues lo único que le pedimos al profe Eleazar es que se dé cuenta que estamos practicando un deporte tanto baloncesto como minifútbol y microfútbol entonces para ver si nos da la mano con el arreglo de la cancha se lo pedimos pues la mayoría de gente votó por él sabiendo que iba a cumplir con su hacha pues que también nos se ponga cuidado con nosotros 400 niños y jóvenes vienen acá entre viernes, sábado y domingo y festivos y entre vacaciones vienen 500 niños más a practicar el área de microfútbol porque saben que es una parte sana y tranquila no hay problemas de alcohol o cigarrillo nada de eso de 4 o 6 de la tarde cuando ya ha bajado el sol y viene la gente a jugar es porque primero comparten con sus papás hacen sus tareas comparten en familia y más que todo también cuando baja el sol pues porque desde 4 a 6 de la tarde es la hora que practicamos el área de microfútbol y como este espacio se trata de buscar pues una posible solución por parte de las entidades competentes las entidades encargadas Noticias 10 estuvo hablando con el director del Instituto Municipal para la Recreación y Deportes y Luisa yo la invito a que veamos qué es lo que nos ha comentado pues el director del Instituto Municipal para la Recreación y Deportes sobre los escenarios deportivos en los sectores en conjuntos cerrados y por supuesto cuáles les competen a ellos pues administrar y realizar las debidas adecuaciones Hay dos tipos de escenarios a los cuales nosotros hacemos intervención en obra adecuación o mantenimiento el primero de ellos son los escenarios directamente administrados por nosotros que son 7 en este momento como son los coliseos el de León 13 el Coliseo General Santander el estadio el Polideportivo de Compartir Tibanica Parque Caguas Parque San Carlos son los escenarios donde tenemos la capacidad legal financiera y presupuestal para asumir mantenimientos en obra sumado a estos también hacemos intervenciones y adecuaciones a los diferentes parques y escenarios denominados parques de bolsillos que están ubicados en los diferentes barrios del municipio de Eshuacha para que el instituto pueda hacer intervención en obra tienen que ser parques públicos tienen que ser parques del municipio de Eshuacha no podemos hacer intervenciones a escenarios deportivos privados o que se encuentran dentro de conjuntos residenciales o que estén dentro de un área privada no tenemos la posibilidad legal para asumir este tipo de intervenciones o de mantenimientos a estos escenarios deportivos y en Noticia Nacional la Corte Constitucional prohíbe implementar la Cátedra de Sexualidad para la educación en la educación primaria Luisa Fernanda nos tiene más de esta información que se ha convertido en una polémica en estos dos últimos días de la semana Sí David, pues argumenta que los niños de preescolar y los estudiantes de bachillerato no pueden recibir estas clases de la misma manera Hace unos días la Corte Constitucional estaba realizando distintos tipos de proyectos con relación a cuál debería ser la forma de llevar la educación sexual a los distintos planteles educativos en el país y si sería prudente tener en cuenta para ello a los grados más pequeños como lo serían preescolar y primaria para luego, mediante sentencia del artículo 14 de la ley 1146 del año 2007 estableciera que la Cátedra de Educación Sexual sólo deberá ser impartida para los estudiantes de educación media De igual manera la intención nunca fue crear una nueva asignatura sino que la educación sexual fuera de la mano de materias como Biología y Ciencias Sociales dejando de lado las cátedras inicialmente pensadas Y en la Vox Populi nuestro camarógrafo Johan Guerrero y nuestra periodista Luisa Fernanda estuvieron en las calles preguntándole a la gente si está de acuerdo con la prohibición de la Cátedra de Educación Sexual en las instituciones educativas Luisa Fernanda ¿qué respuestas encontramos de la ciudadanía ante este polémico tema? Efectivamente David estuvimos en la calle con los habitantes de Soacha escuchando ¿qué opinaban acerca de lo que está pasando en la Corte Constitucional? y estas fueron sus respuestas No porque desde pequeñitos tienen que saber cuál es su sexo para dónde va orientada su sexualidad y no eso está errado porque si no le enseñan los padres a los niños entonces otra persona le va a enseñar y eso no es así los padres son los primeros que les enseñan todo en cuanto a la vida Pues yo estoy de acuerdo porque así los niños comienzan a entender desde primero o sea desde su primer año de estudio que es la sexualidad y así van a ir entendiendo y se pueden ir cuidando antes porque por eso es que las niñas quedan embarazadas en el colegio desde muy temprano Desde primaria más o menos desde quinto yo creo Porque ya van saliendo más más listos porque lo que impuso este señor no me parece bien el que sacó ese tema de apenas secundaria entonces yo digo que es mejor desde pequeños Están muy pequeñitos no se pueden no estoy de acuerdo en eso porque la vaina pues si ellos van a ir aprendiendo a medida que van creciendo pero de otra manera desde muy niños no sirve claro que si sirve educarlos pero pero no si sirve digamos educarlos pero que no se abra mucho la como digo la información mucho digamos que ellos de una vez en las calles sigan diciendo bobadas que no deben de decir lo que dijo un niño por la televisión ahora que día que le mostraron a la mamá que le preguntaron que por donde salía un niño si se imaginan la pregunta que le hicieron por donde salía es una pregunta que ni un adulto la puede decir no la debe decir y hemos llegado al final de nuestra emisión aquí en noticias 10 a todos ustedes les agradecemos por su fiel compañía y no se les olvide que la cita es el próximo lunes ocho y media en punto de la mañana que tengan todos ustedes un feliz fin de semana y que puedan compartir con sus familiares luisa fernalda nuevamente recordemos a nuestros televidentes donde nos pueden encontrar para que puedan hacer también una denuncia a través de nuestras redes sociales y las cámaras de canal 10 estarían allí bueno david nos pueden contactar a través de la página web www.canal10soacha.com en twitter arroba canal 10 soacha y en facebook de la misma manera canal 10 soacha así de sencillo así es entonces no se les olvide que pasen un muy buen feliz fin de semana y hasta pronto hasta luego usted ve canal 10 Juega Investiga Imagina Sueña Construye Ríe Y aprende en la franja infantil Autóctono Maletas de programación cultural Música El cuento de siempre Que son unos traguitos Pero es que con no solo Se cree el todo poderoso Sale a mil Al carro de al lado Ni lo ve Y como anda lento de reflejos Miren ese susto Y por bien que le vaya Le quitan el carro Y la fiestita le sale bien cara Pero si decide dejar el carro Y se va en taxi Pues todos tranquilos ¿Vieron? Ese es el poder de la inteligencia vial Con solo una persona que la use La calle cambia La vida cambia Y ese poder lo tenemos Usted y yo Únase a la inteligencia vial José Esteban Aarón ven aquí Ese de ahí ¿Dókun? ¡No! ¡ Partners natural! ¡Ni! ¡La lidiapas! ¡Alcipro renting! ¡Alcopaña! ¡Alcipro renting! ¡Ap! ¡Suscríbete!